Dice que nuestra generación debería desaparecer de la faz de la Tierra. Me echó de su coche de mala manera. Me dijo, pírate. ¿Por qué me tratas de esta forma? No puedes entenderlo. Te dije que era mejor que tuvieras dos. Así habrías podido escoger. Lleva tres años con esa mujer. Lo tiene pillado por el rabo como a un ratón. Las llaves de mi casa. Te lo juro. No volveré a ocuparme de ti. Ha habido un accidente de coche. Ahí fue donde ocurrió. Su hijo mató a nuestro niño en la carretera. Lo criamos con mucho amor. El otro conductor se ha puesto en contacto conmigo. ¿Para qué tenemos que verle? Para que cambie su declaración. Querrá dinero, ¿verdad? Tienes que hacer algo. Me he informado bien. Sí, está bien informada y tiene buenos contactos. Dígame cuánto. Unos 80 o 100.000. Euros. Explícale que si no va a ver a esa familia lo condenarán y lo meterán en la cárcel. Cambiemos los papeles. Deja que yo te llame. Y no al revés, como siempre. Soy yo. Soy yo.